Adiós a los maniquíes y a los mostradores de las tiendas. Las vitrinas online irrumpieron con fuerza. Un estudio de Google reveló que 8 de 10 personas busca primero sus productos por Internet. Una tendencia a la que los compradores más tradicionales se niegan. Felipe Vicencio nos amplía. ¿Qué tentas que decreto? Bueno, efectivo. No tengo confianza. Ahorita tiempo, filas. Para algunos es un salvavidas, otros simplemente le hacen la ley del hielo. Comprar por Internet es una costumbre que ha ido agarrando fuerza en Chile. Así lo asegura el recién instalado equipo de Google en nuestro país. Primero está el proceso de vitrineo. La gente busca en línea y después toma la decisión de compra. La decisión de compra puede ser en una tienda o puede ser en Internet. Uno de los últimos estudios de Google reveló que 8 de 10 personas busca sus productos primero en Internet antes que en las tiendas formales, un hábito emergente en el consumidor. El comercio electrónico viene cambiando los hábitos de consumo, enriqueciendo muchísimo el proceso de selección de productos en términos de información, de poder comparar los productos entre sí. Mostradores y maniquíes que ya no son el único referente al momento de la compra. Las vitrinas ahora son virtuales. Según la Cámara de Comercio, aproximadamente el 5% de los usuarios por Internet en Chile son compradores habituales a través de esta plataforma. Mercado que crece es que para el año 2014 el comercio electrónico crecerá un 204% en América Latina. Los sectores con más potencial están claros. El rubro viajes, líneas aéreas, turismos, hoteles, es un rubro que es 75% online. Y se han ido incorporando nuevas categorías, muchas de decoración, todo lo que tiene que ver hogar, colchones. Nueva oportunidad de negocio para las pequeñas y las grandes empresas. Claro que no todos los consumidores en Chile confían en la compra a través de un solo clic. Estoy acostumbrado a ver las cosas tangibles, verlas, tocar, sentir. ¿Te genera inseguridad? En algunas páginas. De que vayan a saber mi clave. Como más seguro los brazos tienen un candadito, pero lo que tengo que ver es el HTTPS. Con el S están criptando. Consejos para evitar fraudes que últimamente han atacado a los bancos. Comercio electrónico, una nueva modalidad que compite con las tiendas tradicionales.